hoy te vengo a decir por qué te recomiendo tanto este libro de sensorización es una herramienta muy poderosa aquí te voy a dejar el link de amazon para que te sea más fácil encontrarlo y ahí mismo puedes ver los comentarios los reviews que han hecho las personas se convirtió en el más vendido de amazon en la primera semana en la que salió y está teniendo un resultado tremendo en las personas que es la sensorización es una técnica cinco veces más poderosa que la visualización porque porque ambas están basadas en este principio la neurociencia nos confirma que tu cerebro no distingue si algo realmente lo estás viviendo o te lo estás imaginando entonces a esta cualidad de tu cerebro se le puede sacar mucho provecho puedes entrenar deportes puedes prepararte para entrevistas puedes incluso preparar escenas de tu futuro para que tu cerebro se acostumbre a ellas y a la hora que las vivas te sean mucho más fáciles aquí vienen muchos ejemplos muchos casos muchas historias de lo que ha pasado con él y además viene un código qr para que lo escanees y vayas a hacer un ejercicio puntual una sensorización guiada para que te sea mucho más fácil comprender cómo se hace es un libro muy cortito se lee muy rápido aquí está la liga para que acceses a él en amazon y fíjate en los comentarios que hacen las personas verdaderamente te lo recomiendo mucho y vamos a seguir platicando de él más adelante que tengas un excelente día y hasta pronto